Como cada año en la ciudad de Oaxaca se festeja el Día de la Samaritana, una tradición única en el país. Uno de los lugares más visitados en estas fechas es el puesto de Aguas Casilda, que se encuentra dentro del mercado Benito Juárez. La señora Ereana Valeria Flores, propietaria de Aguas Casilda, mencionó que desde 1926 y gracias a la receta de su abuela Casilda Flores, se ha convertido en un lugar visitado por grandes personalidades del país. Es una tradición que se sigue conservando aquí en Oaxaca y que mi abuelita fue una de las primeras samaritanas. Ella fue el que llevaba el agua al Instituto de Ciencias y Artes, ahora Universidad Autónoma Benito Juárez. Es un orgullo que nos sigan recordando y más que nada que la sigan recordando a ella como la samaritana oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.